Trabajamos noche y día para llegar a la cima No, pará, pará, estamos robando Ahora somos los mejores de YouTube Crecemos con los views Ahora dime, ¿qué es lo que haces tú? Trabajamos 24-7 todos los días Transformé mis sueños en todo lo que yo quería Aunque no me daba cuenta, eso a algunos les dolía Por eso me quedé con la gente que me quería No somos lobos, somos reales A la gente le encanta, escucha como cantan No te compares, somos la vez y bandas